Mientras tanto, siguen los avances en la reactivación de las relaciones binacionales con Venezuela. Ya fueron designados embajadores en Caracas y Bogotá. El ex senador Armando Benedetti será nuestro representante diplomático. Restablecer la institucionalidad que existía desde décadas antes para que los dos pueblos hermanos puedan guarecer sus derechos, garantizar sus libertades y lograr que entre Colombia y Venezuela se pueda construir riqueza para ambos pueblos.